Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Señoras y señores, comienza el partido. Es un verdadero duelo. Colo Colo ante la Universidad de Chile. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Moya! ¡Así se gana el varón con inteligencia! ¡Alta nítida! ¡Inflacción! ¡Carrasco! Martínez. Martínez. Más en largo hacia la zona del córner. Pelota solaria. Gran corte, justo a tiempo. Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. ¿Por qué? Tiro libre. Tiro libre, le dice el árbitro. Maldivia. Reciben zona peligrosa. Me parece que la quiere enganchar por dentro. Firme y atento para despejar. ¡Atención, le cabecea! ¡Ahí está! ¡Gran salvado del arquero! ¡Ojo que esta no es una atajada cualquiera! ¡Monsequidor la saca lejos del área! ¡Abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Otra vez el mismo remata! ¡Otra vez el mismo error! Erraron, pero crearon varias oportunidades por fuera. Y eso, claramente, es una muy buena salida. Enrique, no puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión en el espacio, pero la idea era buena. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Voy a ver! Veo muchos movimientos por los costados, Claudio Sí, iba a decirle exactamente lo mismo, Aldo Si lo que intentan es buscar más por fuera Están en lo correcto La defensa está demasiado cerrada Es una buena forma de abrir los espacios El arquero la manda lejos La juega por fuera, ¿cuánto espacio dejaron? Fernández El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada Relotazo largo del arquero Barroso recupera la pelota Carmona revienta el balón Traba presiona y recupera el balón Boya comete una infracción Boya recibe otra advertencia del juez ¿Cuándo lo va a molestar? Pregunto Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar El árbitro está teniendo mucha paciencia Pero no creo que le deje pasar otra Pregunto pase preciso Atención, esta es muy buena Martínez Centro al corazón del área Fernández La juega por fuera Odinia Odinia ¡Qué calidad! Allí va, le va, ves de ahí La pelota se fue desviada Estaba pero solo, solo frente al arco Claudio, hasta yo hago ese gol Estaönua que va a molestar Estaba por fuera La pelota se fue desviada ¡Trupeza respuesta del arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Me parece que después de esta nos vamos al descanso. ¡Se eleva y cabecea! ¡Un remate peligroso! Y así termina esta primera parte. Colo a colo tuvo la chance de irse al descanso en ventaja. Pero no pudo concretarla. Esto sigue 0 a 0. Colo a colo arrinconó al rival sobre el final de esta primera parte. Y estuvo a punto de romper el 0. Fueron 45 minutos muy entretenidos. Y si mantienen ese nivel de intensidad, seguro que el gol no va a tardar en llegar. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0. A los que recién se suman, el encuentro ya se ganó. Colo a colo hizo un gran primer tiempo. Fue un claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esta buena actuación, consiguiendo ponerse arriba en la segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desechos. Una entrada durísima. El árbitro la tiró libre. Espinosa. Muy buen control. Así trata de hacerla individual, pero se la sacan. Atención, hay falta, justito en el borde del área. ¿Fue penal? No, no, el árbitro considera que la falta fue fuera del área y es tiro libre. Venga para acá, le dice el árbitro. Es tarjeta amarilla. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Qué gran técnica para dar en la pelota! Arroso, la tira hacia adelante. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Sigue avanzando. Abre el juego y lateraliza el ataque. Pasó muy bien. ¡Fernán le pegó! El balón pasó cerca. Muy cerca. Por poco estábamos hablando de un tremendo golazo. El arquero la manda lejos. Muy bien jugada esa pelota. Allí se van abriendo por fuera. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la concesión. Carrasco lee bien la jugada y corta ese pase. Allí avanza con todo. Eso me pareció falta. Sí, señor. En fracción. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Le da el arco. El arquero alcanza al despiar el balón. Monseñor, ¿la aguantará? La juega hacia delante Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse en posición de pie Justa Le pega el arco Ahí está ¡Gol! Y el día de los muchachos Se ha posible Arriba el arco Bueno, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Colo Colo anotó el primer gol en este partido definitorio Ese gol hizo delirar a la tribuna Seguro los jugadores Se van a contagiar de esta energía No pudo ser, pero Es el camino a seguir A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área Como sea No lo dejan ni respirar Una marca pegajosa Era de esperarse, ¿no? Ya vieron de lo que es capaz Buenas pelotas Paldas de la defensa Y chao Deliqueo Y a ver Si meten una buena contra Puede estar el gol Atención Este es Atención Que ya le pegó Otra vez firme la defensa Hoy están Impasables Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tientas En arriesgar Con una de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Quedó mano a más Ahí está Se arriba le metó Gol ¡Gol! Un universidad de Chile El equipo metió El gol clave Del empate ¡Qué pedazo de gol hizo, señores! ¡Tap! ¡Édito suyo! Se metió dentro del área Con una gran corrida Y después fue puro El facto del gol Gran jugada Mejor definición ¡Gol! ¡Gol! Realiza otra modificación No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas frescas Le van a venir muy bien al equipo Se reanuda el encuentro Con empate en el marcador No fue falta Ahí Sí, señor Será tiro libre Bueno, parece que se salvó De la amarilla El árbitro Está hablando Puede que acá tengan una chance más Para romper el empate Quizás Será la última Recupera la pelota Enrique Espinosa Es un pase que rompe la defensa Pelotazo largo Corte el balón Y frena el avance Estaba muy bien ubicado Epa, Justito intercepta Y corta ese avance Tira un pase largo Al vacío Final del partido Señoras y señores Y me imagino Los nervios De estos hombres Porque nos va